Yo voy a los bailes de palo y me encantaba el ritmo de los angabales. Yo dije que alguna vez lo iba a juntar, a ligar con el bebé. Lo hicimos primero con los palmaritos y de ahí seguimos, hicimos un CD entero que estuvo nominado a la grava y se llama a palo legio. Esta clase de tema dice así, ¡vámonos ahí! ¡Vámonos! 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 y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!